Gracias, Richie. Avanzamos 6 con 20. Estoy muy preocupada. No sé qué voy a hacer el 2021 con el tema de la inscripción de mis hijos. No sé en qué momento ya los tengo que inscribir, por ejemplo. No sé si van a pasar clases de manera virtual o presencial. Tengo muchas dudas. Sí, mira, los que tenemos responsabilidades con adolescentes, en el caso de mi hermano, por ejemplo, igual es como que pensar y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Realmente vamos a enviarlo al colegio? ¿Qué va a suceder? Las autoridades en salud dicen, sí, probablemente hay un rebrote y eso te genera susceptibilidad. Claro, claro, y no sabemos. Y muchos padres de familia están con esa duda, ¿no, Graciela Reque? ¿En qué lugar te encuentras? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Ustedes bien lo plantearon. Las dudas que ustedes tienen son las que tienen miles de padres de familia. ¿Cuándo iniciarán las clases? ¿Cuándo las puertas de colegios como esta en las que nos encontramos de la República Federativa del Brasil se abrirán? Es precisamente estas dudas, estas cuestionantes que tienen muchos padres que incluso se hacen, ya llegan de hecho hasta puertas de las unidades educativas como la que ahora estamos viendo, que es en el Oscar Alfaro, que precisamente están en busca de información, en busca de nuevas plazas. Y es a ellos a quienes vamos a acudir y vamos a consultar cuáles son las cuestionantes que ellos tienen, cuáles son las principales preocupaciones. Señor padre de familia, muy buenos días. ¿Qué es lo que le preocupa en torno a esta nueva gestión que está pronto a llegar, esta nueva gestión escolar? La verdad es que no puedan pasar clases los niños normalmente como se hacía. Solamente eso. ¿Y bajo qué modalidad considera que sería oportuno que reinicien la actividad escolar? Bajo la... o sea que tengan la seguridad que... o sea que tengan una buena seguridad en... Debería ser de manera presencial, de manera virtual, continuar las clases. ¿Cómo considera usted que debería continuar las clases, los pequeños? Virtual, virtual. Por la seguridad de los niños. Y además de esto, ¿cuáles son las otras inquietudes que usted tiene alrededor del inicio de la nueva gestión? No, nada. Solamente eso. La seguridad de los niños, nada más. Exactamente. La seguridad de los niños, la salud de los pequeños es la principal preocupación de los padres de familia. Muy buenos días. ¿Cómo está? Dígame, ¿cuáles son las interrogantes, las cuestionantes que tiene usted en torno a la gestión educativa que está pronto a llegar? No sabía decirle nada. ¿Usted le gustaría de que, bueno, que los pequeños reinicien clases de manera presencial, de manera virtual? Sí, creo que estaría lo mejor, creo, para estar más seguro de tus hijos. Al momento usted, asumo de que usted está esperando por recabar información, por hacer la preinscripción para su pequeño o pequeña. Así es. ¿Qué documentos le pidieron? ¿Van a hacer un sorteo de tipo virtual? ¿Qué información le dieron? Solo nos ha dicho que vamos a entrar todos al sorteo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes lo escuchan, la principal preocupación se centra en la salud. ¿Cómo cuidar a nuestros niños? ¿Cómo protegerlos para que estos, principalmente, no estén en un ambiente cerrado, no estén todos juntos en un grupo de muchas personas? Estos son los planteamientos de que los padres de familia en realidad se centran. Y ayer, precisamente, hablábamos con varios de ellos y nos señalaban esto. Algunos desean la modalidad virtual, sin embargo, otros no, porque no les fue bien. No tuvieron la suerte de tener este acceso de manera positiva. Entonces, serán las autoridades educativas, no solamente el ministro de Salud, sino también el ministro de Educación, por supuesto, quienes determine cuál será la mejor manera para reiniciar la gestión 2021. Bueno, Graciela, Bania, eso es cierto, ¿no? Hay un tema sobre las unidades educativas que sí o sí se tiene que despejar y que deben analizar las autoridades. Tú has visto algunos modelos en el extranjero donde ellos tenían, por ejemplo, cierto tipo de cubículos para poderse dividir. Pero aquí hay un problema. En Bolivia no todos los colegios tienen la capacidad económica para elaborar estos cubículos. ¿Y qué pasa ahí en el recreo? Pues están todos los niños, no tendría que haber recreo. Son preguntas que se van haciendo los papás. Y no solo es una preocupación de los padres de familia, te diré, porque los niños preguntan, ¿cuándo vamos a retornar a clases? ¿Cuándo voy a volver a ver a mis compañeros? Entonces, son dudas que tienen. A ver, Graciela, volvemos contigo. ¿Y todos sus pequeñitos también están? Así es. Bania, me encuentro con una señora que precisamente está con sus dos hijitos. Señora, a ver, coméntenme muy buenos días. ¿Usted viene a inscribir a su pequeño, su niña mayor, seguramente ya está ahí? Amiguitos tienen inscribidos. Amiguitos, pero su niña ya seguramente ya está en el colegio. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene en torno a esta nueva gestión, esta nueva gestión que va pronto iniciando? El gesto de clase. Sí, eso es lo que me estaban comentando. Por eso ayer vine en vano, pero ahora no sé cómo me dirán que va a haber para sorteo, me estaban diciendo para diciembre. Y ahora, para que se inscriben mi hijito aquí en ese colegio, yo quisiera que me acepte. Es lo único que pido yo. Pero además de eso, ¿cuáles son las preocupaciones que usted tiene? Seguramente, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, que la niña vuelva a la modalidad presencial a clase? No sé, tengo miedo aparte de mandarle también por esa pandemia. No sé, muchas cosas pienso a veces. De eso yo prefiero no mandarle. No mandarle. Pero ¿y qué propondría? Digamos un hipotético que las autoridades educativas señalan de que van a hacer las clases presenciales. ¿Qué propone usted? ¿Que vayan todos los chicos? ¿Que sean dos cursos que se dividan más paralelos? ¿Qué sugeriría usted como mamá? Yo sugeriría que, que sí, como usted diga, así. Comentarle a mi hijita, así. Con sus amiguitas. Pero que no sea todo así, aparte. Para que no haya contagio, no haya eso. Yo quisiera todo. O grupado, o no sé, pero cómo me digan también ahí. Sí. Exactamente. Pero también conversemos con los principales protagonistas, los niños, los estudiantes. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿A ti te gustaría retornar al año a clases? ¿Te gustaría volver, seguramente pasar clases como lo hiciste este año de manera virtual? ¿Te gustaría pasarlo de manera virtual o volver al colegio? Volver al colegio. Claro. ¿Y qué cuidados tendrías tú para volver a clases? Usar el barbijo y guantes y lentes. Como bien ustedes lo han escuchado, son los más pequeños que tienen, por supuesto, una idea de cómo cuidarse. Tienen las pautas, precisamente, para tener los cuidados en la salud. Y, por supuesto, esto mucho dependerá de las autoridades. Muy bien lo mencionábamos. Pero también de las pautas que también los padres de familia vayamos a dar a nuestros pequeños de cómo cuidarnos, de cómo ser responsables con nuestra salud. Pero a la par, si nosotros nos cuidamos, también cuidar a los demás. No es importante, ¿no? Si las autoridades están en este momento en análisis, estas percepciones son importantes para conocer cuál va a ser la decisión final. Y van a decir, ok, vamos a hacer esto. Porque, inclusive, en las últimas horas también han sido las autoridades en salud humana que han dicho, posiblemente tengamos un rebrote en el próximo trimestre, justo cuando inicia la etapa escolar. Qué difícil, de verdad, qué difícil esta decisión. No va a ser fácil. No, para nada. Porque se viene el tema de presencial, virtual, el tema de las pensiones, se viene de todo, ¿no? Y son más de, o casi, tres millones de estudiantes que todavía están en incertidumbre. No saben qué va a pasar. Claro, y ojalá que no suceda, digamos, dicen, ok, los chicos tienen que retornar a clases. Ojalá que no pase como en otros países, donde los papás directamente dijeron, no van. No van a ir. Y las aulas eran un desierto total. Veremos qué sucede, pero lo cierto es que los niños tampoco pueden perder un año más o meses. Ya, la situación es complicada. Es complicada. Bueno, vamos a seguir consultándole a usted, como padre de familia, qué opina y qué sugiere también para la seguridad de sus hijos. Tenemos anuncios, Héctor. Vamos.